La música de Juan Gabriel trascendió fronteras, se tradujo a decenas de idiomas, se esparció como pólvora por todo el mundo y sus más de 100 millones de copias vendidas lo convirtieron en el cantante mexicano con más ventas de la historia. Juan Gabriel sigue vivo a través de sus canciones, que siguen siendo las más cantadas y las más imitadas en programas musicales. Número 5. Desde España. Oh, desde España. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Falet será recordado, entre otras cosas, por su gran imitación de Juan Gabriel en el programa Tu Cara Me Suena de España. Prefiero estar dormido que despierto, de tanto y tanto que me duele que no estés. Ok, escuchando el timbre de voz de este señor, no se parece mucho, pero qué bueno que estés reviviendo a un gran cantante como este. Pero hay otros que se parecen que tú crees que es el artista original, pero real, mi gente. El tema Amor Eterno cantó frente a Shaila Durcal, la hija de Rocío Durcal, quien hiciera famoso este clásico del repertorio del divo de Juárez. Shaila se conmovió hasta las latas. Tiene una linda voz, pero no se parece. Déjenmelo usted en los comentarios. Lágrimas por recordar a Juan Gabriel. Y el público también quedó boquiabierto y con la piel chinita. Número 4. Ok. Desde Colombia. Oh, Colombia. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui muy loco, soñador no más. John Aarón se está abriendo camino como uno de los mejores imitadores de Juan Gabriel, y se ha convertido en uno de los favoritos de la temporada 8 del programa Yo me llamo Colombia. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Nadie nació para mí, mis sueños nunca se volvieron realidad. Este se parece un poco más en la voz, pero siento que le falta un poco de caracterización al personaje para que llene como esa cuestión de, ok, se parece bastante. Eduardo se ha mostrado complacido con su imitación, le han agradecido que suena muy natural, no exagera la parte femenina de Juan Gabriel y hace los quiebres y rasgados igual que el original. El cantar al comienzo, cuando yo tenía 30 años, tonos originales, trae sus consecuencias. Lamentablemente, el desgaste jugó una pasada crucial, la tonalidad. Yo no nací para amar, nadie nació para mí. Wow, igualito. No se realizaron. Idéntico ahí. Ahí yo no nací. Ahí para amar, nadie nació. Ahí siento que eso, como dijo fulanito, se sintió como parte de su voz. No se vio como que tiró un gallito, como que desafinó. Está súper bien, le quedó bien. Número 3. Desde Colombia, Mario Rodríguez. Voy por la calle de la mano. Ok. Bicando con mi amor. Y voy recordando cosas serias que me pueden suceder. Mario es... Wow, cuánto talento existen en el mundo, señores. Porque cada uno de estos imitadores tiene su parte súper bonita de imitar a Juan Gabriel. Muy chulo, señores, de verdad que sí. Es colombiano y viajó hasta Perú para participar en el programa Yo Soy, donde se convirtió en uno de los cinco mejores de la temporada 21. No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que... Lo tengo que decir. Me parece que canta muy, pero muy, pero muy parecido. Pero si no puedes, ni modo que hacer. No, no tengo dinero ni nada que dar. Lo movimiento ahí. Lo igual que suena Juan Gabriel cuando canta las notas bajas. Si yo escuchara esta canción en la radio sin saber quién es, sí me ando creyendo que es el Juan Gabriel auténtico. Yo quiero que ustedes me dejen ahí en los comentarios los fanáticos verdaderos de Juanga, que me digan quién se parece más de todos estos imitadores, señores. Díganmelo ahí con sinceridad. Una de sus fortalezas como imitador es que cuando está en el escenario, también se pone muy juguetón y jotolonea bien sabroso con el público. Igual que lo hacía el ídolo de México. Número 2 Desde Chile, Vicente Monsalves. A diferencia de los otros imitadores de este top, Vicente no era fan de Juan Gabriel. Él simplemente cantaba en las calles para ayudar a su mamá a pagar la universidad y la gente que lo escuchaba le decía que su voz sonaba mucho a la del divo de América. Para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos. Le dijeron tantas veces que su voz sonaba igual que la de Juan Gabriel, que comenzó a interesarse en la música del intérprete mexicano. Y terminó imitándolo profesionalmente. La gente cree que físicamente también se parece a Juan Gabriel cuando era joven. Y siento que sí se parece cuando era joven al maestro. Siento que canta súper bien, señores, y que se parece cuando era joven al maestro. De verdad que sí. Él cuando era joven. Y lo convirtieron en el ganador de la cuarta temporada del programa Yo Soy Chile. Que nunca volverás, que nunca me quisiste, se me olvidó otra vez, que solo yo te quise. Bueno, señores, yo en lo particular tengo mi favorito, el que yo creo que lo tiene absolutamente todo, pero lo voy a decir al final del video. Número 1 Desde Perú Ronald Hidalgo Los cinco imitadores de esta lista tienen una voz muy parecida a la del divo de Juárez. Pero Ronald, además de eso, interpreta las canciones con un gran sentimiento y hace que el público llore de emoción. Igual que lo hacía el Juanga original. Pero a mí me tocó sufrir cuando confía y creí. Bárbaro. Alguien que juró que daba la vida por mí. Espectacular. Es que se escucha idéntico, señores. Triunfó como imitador de Juan Gabriel en el programa Yo Soy Perú y se convirtió en el ganador de la quinta temporada. Abrazame que el tiempo pase, se no se detiene. Abrázame muy fuerte amor, que el tiempo en contra viene. Vámono. Ha dado conciertos como tributo a Juan Gabriel por toda Latinoamérica. Tuvo una gira en los Estados Unidos y también participó en Yo Soy Chile. Abrázame que Dios perdona, pero el tiempo a ninguno. Abrázame que no le importa saber quién es uno. Guau, señores. Si ustedes me dicen a mí que este, bro, no es el mejor. Estamos mal, señores. Bueno, pa' lo gusto lo colore también, ¿no? Poner a la gente de pie es un regalo que el público le da a los artistas que los conmueven profundamente. Y Ronald lo ha logrado muchísimas veces. Por eso y más es considerado el mejor imitador de Juan Gabriel en el mundo. Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo. Increíble. La música de Juan Gabriel sigue y seguirá presentada siempre en nuestras vidas y sus imitadores ayudarán a revivirlo por unos instantes mientras entonan sus canciones. Para mí, señores, Ronald Hidalgo es el mejor 100% imitador de Juanga. Ese señor lo tiene absolutamente todo. Movimiento, interpretación, el rostro. Es que hace todo igual. Para mí es el mejor del mundo, el que mejor lo imita. Ahora, eso es una opinión mía. No desmerito a los otros imitadores, pero hay que ser honestos, señores. A los otros imitadores hay varias cosas que sí se parecen en la voz, pero como que le falta algo. Pero a este imitador no le falta nada, señores. Este video es de fulanito viajero. Así que pueden pasar por su canal que hace muchos mini documentales muy chulos. ¡Gracias! ¡Gracias!